Tango Negro Se fue por mar Se acabaron los candombes En el barrio Montserrat Más tarde fueron saliendo En comparsas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morirse Baltazar Mandingas, congos y minas Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocotó, borocotó, chas, chas Mandingas, congos y minas Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocotó, borocotó, chas, chas Borocotó, 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 chas Borocotó, 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 chas, chas Tango negro, tango negro Las cosas se puso mal Ya no hay gauchos más sorqueros Y Manuelita que ya no está Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie los va a aclamar Más tarde fueron saliendo En compasas de carnaval Pero el grito se fue perdiendo Al morirse Baltazar Mandingas, congos y minas Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chas, chas Mandingas, congos y minas Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, chas, chas Borocoto, borocoto, borocoto Borocoto, 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 chas, chas Vamos todos ahora, eh ¡Gracias! ¡Gracias!